buen domingo familia que dios me lo bendiga todo he visto comentario de personas que quieren que uno se desaliente que uno tenga vergüenza porque el capitalismo todo de frente capitalismo porque todo habla de lo que está de los países eso de allá cuando mira si en nuestro país hubiese posibilidades riqueza buena educación centro de trabajo una buena economía exportación importación libre empresa las leyes no fueran represivas no fuese una ideología única hubiese pluripartidismo se respetara nuestro derecho y nuestro criterio nuestra forma de pensar seguramente ningún cubano tuviera en esta situación ni yo ni tú diciéndome estas cosas ni otros preocupados ni política no hubiera nada tuviéramos en nuestro país si hubiésemos pasado trabajo en nuestro país si hubiésemos sido pobre en nuestro país si nos dejaran ayudarnos entre nosotros en nuestro país no tuviéramos que emigrar ni que nadie no pisara ni que nadie no campestar ni que nadie no fingiera conducta por tantos años yo defiendo los derechos yo critico aquí sí también pero a mí me interesa más que en mi país ha que en mi país ha llegado derecho para nosotros no puedo hacer más nunca estas vicisitudes que es que vale que tú me digas a mí avergüenzate negro tú no querías capitalismo ponte a trabajar oye yo hago por mí yo me muevo cuando yo llegué aquí yo llegué jovencito pero ya mi esposa tenía cáncer a los tres meses de habernos casado yo no la podía dejar sola no podía irme ni para suiza ni para holanda con los amigos míos de jay a trabajar en la música que llegó jovencito cuando nadie aquí ni se conocía el reggaetón ni se conocía nada de eso yo podía haberlo hecho pero no dejé a mi esposa no la dejé porque de aquí irme para otro lugar de Europa tenía que vivir allá va para arriba mucho más gato mucho más cosas ella vive aquí vivía aquí para medicina tenía que venir para acá y para la consulta tenía que venir para acá y muchas veces tenía que ir conmigo a Cuba porque yo ella siempre me dijo Ari yo te puedo condenar a que tú seas vive en una jaula de oro y que no puedas ir más nunca a tu país y mi esposa cuando veía que todo estaba que se yo me decía vamos a Cuba Ari ya tu tierrita Ari lleva tu conocimiento para tu tierrita fue ella la que me enculcó muchas cosas más ella fue la que me enraizó más porque yo cuando salí de Cuba con ella yo le dije a ella yo le voy a regresar y ella me dijo a mí no Ari no comete ese error vamos a tu país allí tú has sufrido has pasado 20 mil vicisitudes pero es allí donde tú tienes que demostrar es allí donde tú tienes que llevar llevar y allí es donde tienes que conocerte más ella nunca me dijo tírate aquí al mundo este hoy me falta y le extraño muchísimo creo que de todas las mujeres que te digo todas me han comprendido pero ella fue la que más me comprendió y más me conoció porque supo comprender la esencia de la persona y se dio cuenta perteneciendo al partido comunista italiano como era nuestro país real para con nosotros los ciudadanos cubanos dio la represión en carne propia ella no lo creía hasta que no lo vio cuando me trataban a mí cuando me empujaban cuando los policías me decían cosas que no eran yo me casé con una psicóloga no con una estúpida no con una estúpida ella antes de casarse conmigo me conoció bien me analizó bien ustedes creen que si me iba a casar conmigo me iba a traer para acá ella se casó conmigo porque sabía que yo nunca iba a hacer nada malo ni con ella ni ella notando en este mundo yo no iba a cometer errores y a delinquir yo no vine aquí a delinquir yo no vine a seguir siendo ignorante a sumergirme en una ignorancia al consumismo, al materialismo yo vine a aprender de la libertad aprender de leyes, de derechos a estudiar que en otro país no tuvimos esa oportunidad yo no la tuve y no es porque no quisiera ir a la escuela es porque no nos dieron la oportunidad porque teníamos forma de pensar o porque querían que nos vinculáramos o no alcanzáramos nuestro objetivo como ninguno lo alcanzamos y en definitiva muchos estudiantes de Cuba tienen título y no les sirve de nada miren lo que anda Canel y los policías en Cuba van de paseo a los Estados Unidos hay un hermano fue a Cuba dice que hay cualquier cantidad de delincuencia cualquier cantidad de droga y cualquier cantidad de robo en todo el país y dice que la policía no tapa nada de eso porque esos no son los delitos que prescriben que no le interesa el delito que le interesa al régimen que está en nuestro país es el que piensa como nosotros eso es lo que pasa ese es uno de los mayores problemas que tenemos nosotros los ciudadanos cubanos después todos los demás que acarriamos ese es uno de los mayores problemas es que no podamos decir nada que esté en desacuerdo con el partido que impera en el poder nosotros estamos condenados a estar así entonces llevamos 64 años viviendo miseria y de inmigración y de muerte si no yo no tuviera esta situación ni mucho la tuviera ni dentro de Cuba ni fuera de Cuba porque yo sé que yo no soy el único cubano que está atravesando situaciones eso yo lo sé yo no soy ignorante ni soy ciego yo vivo en la verdad yo vivo en esta vida yo sé lo que pasa en la persona pero no me tiren bomba porque yo solo no soy el que está en la situación hay muchos que me están criticando que están peor hay hermanos que están en Cuba que me dicen con yo y nosotros estamos peor que tú pero tú mereces ayuda a esos hermanos yo les mando muchas bendiciones porque son conscientes ustedes también necesitan mucha ayuda a mí me llamó una hermanita ayer que está operada el que te puede ayudar mi negro y le dije ay mira pero si tú estás recién operada mi hermanita ya me estás apoyando porque todo no es ya las personas te llaman y te mandan un mensaje y así tú no puedas mi hermano un mensaje a mí me sirve igual porque me está dando apoyo una bendición tuya es un apoyo todo es un apoyo todo un abrazo todo todo ustedes pueden confiar ciegamente en el canal Cuba Libre en un universo increíble ese canal también sin miedo no hay etafa no hay nada son personas son personas que yo confío en Juan Juan son personas que yo confío en ustedes yo confío hasta que en los que no confían en mí yo confío porque yo no miro tu lado malo yo sé que dentro de tu lado malo yo sé que hay un lado bueno y ese que yo quiero sacarte cubano ese lo que tú me digas a mí porque en definitiva necesidad hemos tenido todo y esto no es porque tú no quieres trabajar porque tú no quieres hacer nada es que aquí si tú no tienes un lugar estable tú no puedes hacer nada así tengas los documentos le vale el papel que diga que tú estás aquí en el estado pero bueno aquí no es como en Cuba que nosotros llegamos rompemos una puerta está en la casa de mi mamá y papá aquí no podemos hacer eso aquí no podemos hacer eso que es eso ni todo no si tampoco ¡Gracias!